Siente tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es tiempo de levantarnos y mostrar el amor de Dios con acciones. Los sábados 24 y 31 de diciembre. Te invitamos a la Plaza Girardot de Maracay, a la jornada en Dios hay esperanza. Asistencia médica, corte de cabello, arreglo físico, pintacaritas, juegos, danza, teatro, pintura al aire libre, atención a la familia, compartiendo a Jesús, el pan de vida. Sembrando esperanza en las calles. 24 y 31 de diciembre, Plaza Girardot de Maracay, de 9 a 12 de mediodía. Ministerios Unidos VidaVisión, te invitan.